Pero ahora vamos a pasar un tema recontra importante, algo que todo el mundo está esperando, todo el mundo quiere saber sobre esto, al fondo hay un sitio, regresa la televisión y nosotros vamos a poder disfrutar y divertirnos, yo soy recontra, yo veía las repeticiones de madrugada, exacto, yo la veíamos, los González y los Maldini regresan con nuevas historias, nuevos personajes, pero en los personajes nuevos también están en una sesión de fotos que te la traes, te la quiero. Los González y los Maldini se dieron cita a la sesión de fotos oficial de la nueva temporada de Al Fondo y Sitio. Qué sensación, es como si no hubiera pasado el tiempo, yo siento que hemos continuado con Al Fondo y Sitio, el reencuentro ha sido grato, muy grato, muy agradable, muy cálido y los libretos, bueno, yo estoy feliz, así como que estoy en un botecito que va directo a donde debe ir. Ocho años y yo te aseguro que esto va a estar mejor, mejor que la primera vez. Hoy hay momentos muy graciosos, los libretos están buenísimos, los guiones, yo los leo, me río, me río y después los veo, es genial, todos están como mejor, más afianzados en su personaje, me incluyo. Así que ahora valoramos mucho más este reencuentro, esta compañía y esta alegría genuina porque no solo la ven delante de cámaras, es una alegría que compartimos mucho detrás también y nos hace mucho bien. Reír en estos tiempos es la mejor medicina, la verdad. En medio del trabajo los amigos se den licencia para bromear un rato sobre los característicos looks de sus personajes. Eric siempre está emocionado, me encanta verte decir, Eric. No, chévere, en la música, con tremendos compañeros, imagínate, ¿no? Es más renegón también, ¿eh? Sí. Yo siempre lo veo feliz. Yo lo veo, está alcalde, el productor ejecutivo dando fe a eso. Solamente ella. ¡Ah! Mentira, acá se va, ahora hablamos de bipolaridad, acá estamos de bipolaridad. No, nobleza sigue malo, chico. Tan lindo está, más guilladito. Yo soy tranquilita, él es un renegón. Claro, o sea, yo llego y veo a Gustavito y me diga, este, Eric, ¿cómo estás? ¿Estás extrañado? Ya está. Ya está, ya. ¿Qué energía le veo al señor Gustavo, bueno, haciendo sus muertos? No, Gustavo es una cosa de locos, ¿sí o no? O sea, Gustavo baila, porque en las escenas ahora, porque casi todas las escenas estamos todos juntos y las escenas, digamos, que tienen mucho físico. Le mete reggaetón, le mete Juan, le mete todo. María Gracia también quiere ponerse la mariposa. María Gracia ya está acoplada también a Letina. Ya está acoplada. Es igual de loca que nosotros, ya, pues tenía, o sea, si no tienes una dosis de locura, no puede ser estar en la serie. Es como un requisito. En tu contrato. En tu contrato, a ver. En tu contrato, a ver. En loca, ya. En loca, ya, firma. Ya está, eres parte de él. Era obvio, un poquito, la verdad, pero estoy súper contenta. Para mí es un reto, es volver después de tanto tiempo y mucho más con ellos. Imagínate, en una serie que tiene tanto tiempo, tanta gente, tantos fanáticos. La Jafra se lo ha llevado porque la Jafra se cree también la Tere, pues. Este es un accesorio sutil, ¿viste? Lindo, delicado. Claro, porque ahora yo me voy a lanzar de diseñadora. Claro. Oye, ¿tú no irías a comprar la ropa de la Tere? Por favor. ¿Sí o no? Iríamos, iríamos. Claro, es una moda atrevida, osada, juguetona. Brillante. Brillante. Claro, imagínate, te pones tu accesorio de mariposa y te vas por la vida. Ya si te pones esta mariposa ya no te importa nada, ¿me entiendes? Tú ya, tú eres tú contra el mundo. Se han sumado más personajes a esta historia. Paolo Goya, el recordado giro, está de regreso. La verdad que hasta ahora estoy recién integrando todo. Yo estaba fuera del país y estaba un poco como que dudando mucho de regresar, pero ahora que he regresado y viendo a todos me he acordado la familia que era antes, ¿no? Y me parece genial, me parece muy chévere. Monserratto San, sí, giro, extrañando Monserratto San. Sí, fue una sorpresa, ¿no? Que al final el personaje que entró por un poco tiempo, de alguna manera pegó y se hizo querido, ¿no? Y la verdad que fue muy divertido. Coqui, irreverente galán de Cherito, también retorna esta temporada. Feliz por reencontrarte con toda la gente, ¿no? Y hacer este personaje que además le tengo mucho cariño. Lo extrañaba, lo extrañaba trabajar con todos estos locos. Así que, paja, un reencuentro bien bonito. ¿Aceptaste rápido o pensaste un poco en Rato Malesto? No, lo acepté rápido, en verdad. Siempre es paja y es muy raro que se dé la oportunidad y que se cree un elenco de este tipo, ¿no? Donde todos se compenetran también y se entienden. Entonces, eso al final se nota en el producto, ¿no? La gente ve la serie, se divierte, porque nosotros así vamos haciéndolo, ¿no? Y eso es lo bueno, también hay la esencia de siempre, pero con nuevos personajes que también tienen sus rollos y va a estar bien potente esto. El gran Luis Ángel Pinasco se mostró emocionado de volver. Han sido cinco años de Así la Vida, ocho años de Al Fondo y Sitio. Así que, la verdad que seguimos, pues, seguimos. Y la verdad que estamos muy contentos de ver a los compañeros de nuevo, después de esta pandemia tan miserable que ha habido en este país. Así que, la verdad que estoy muy contento de volver nuevamente a Canal 4. Sí, ya grabé algunas cosas, algunas cosas ya grabé y la verdad que está muy bien, muy bien. Gillo es un tipo que sabe montar una comedia y tiene cinco escritores que le ayudan. Y estamos muy, pero muy contentos con los resultados. Estaba bueno, disfruta de interpretar al querido Don Gilberto. Es un reencuentro con los amigos, fundamentalmente, después de casi cinco años, ¿no? Espero que tengamos una respuesta positiva, no esperamos nada menos, del público, que nos ha seguido con tanto cariño desde hace tantos años, ¿no? Creo que estuvo bien el primer tiempo que tomó, ocho años en pantalla, eso se lo regalo porque es un tremendo tiempo en pantalla. Y ahora volvemos con todo el ímpetu, después de cinco años ausentes, digamos, pero presentes de alguna manera, porque hasta en YouTube se repetían y veían los capítulos. Y con éxito, y con alto rey. Con rey, con alto rey. Y no vamos a defraudarlos, la historia está linda. Hay nuevos actores, como siempre se han incorporado, y que son maravillosos jóvenes actores, me parece. Todos los demás, los tradicionales, los viejos y no tan viejos, estamos juntos, tenemos. Y bueno, y Cixia, no ve la hora de ya verse en pantalla. Estoy casi dos meses grabando y pasándola genial, trabajando con grandes actores, viejos compañeros, gente nueva que acabo de conocer, como la gente que ves por aquí, y gente de la vez que trabajamos juntos en el fondo del sitio hace, creo que ya 12 años. Con mucha expectativa, ¿no? Por todos y por cómo lo recibe el público, ¿no? Yo creo que va a estar muy bien, en verdad, muy gracioso. Sí, está muy divertido. Yo, todo lo que grabo es muy divertido. Yo me río mucho haciéndolo, viviéndolo, y creo que el público lo va a disfrutar también. Bueno, sabemos que Diego Montalbán, pues, es una persona que no es de fiar, ¿no? Es un tipo que se cree, pues, lo máximo, ¿no? Y así también, como se cree lo máximo, a veces le salen las cosas al revés. Pero, sobre todo, es muy divertido todo lo que hace. Es que estaba sentada y dije, no, no, ya me paro, no. Ya mejor me siento. Me siento, me vas a acomodar. Disculpe, imagino que estamos en el colegio. Exacto. ¡Ay, qué lindo ver a Franquito ahí! Al venano, ¿no? Sí, yo trabajé con él, obviamente él es el actor, ¿no? Obviamente uno hizo su intento, en Torbellino, cuando grabamos el río, y sí, qué lindo verlo por acá, un capo esa. Él va a pertenecer, bueno, va a pertenecer, va a pertenecer a la familia Peinano. No, pues la familia Peinano es él. Se ha puesto nervioso. Sí, furcia, la Montalbán, la familia Montalbán, Montalbán, Montalbán. Montalbán. Montalbán, ya, la familia Montalbán que viene con la familia Maldín. Ajá. Pero se lo ve más, más hombre, se lo ve ahora a Franquito. Yo lo vi más chiquitito, pues. Crecen, pues, todos. Sí. Los años pasan. Y no, mírame. Los años pasan. No, oye, que sea, para todos. Sí, es verdad, así es la vida, es la ley de la vida, hay que aceptarlo, pues, ¿no? Pero tú... No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina